La recién salida Gran Encuesta del Caribe de la firma de mediciones estratégicas da cuenta una vez más de la favorable imagen y respaldo de la gestión que le dan los habitantes del Caribe al alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia Zaní. La medición indica que el mandatario de la capital cordobesa es el mejor de la región, con una imagen favorable del 67,1% y una aprobación de su gestión del 65,7%. Cifras que ratifican el trabajo de Ordosgoitia Zaní y el equipo del gobierno de la gente en la consolidación de una Montería Grande. Esta medición, que nace del sentir genuino de la ciudadanía del Caribe, nos gratifica y es un reconocimiento al trabajo que hemos hecho por el bienestar de los monterianos con inversiones sociales de calidad. Hoy todo empieza a cobrar sentido y estos resultados son el producto de una ciudadanía que avala lo que hemos materializado en el sur, el occidente y una zona rural. Manifestó el alcalde de la ciudad de Montería. Además agregó que los magníficos resultados obtenidos se desprenden de las espléndidas cifras de la ciudad en materia de empleabilidad y turismo, reglones determinantes en la recuperación económica de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!